Buenos días, vamos a hablar con el presidente de Cáceres Ciudad de Baloncesto para que nos cuente cuál es la configuración del equipo y sus objetivos para la nueva temporada. ¿Puedes hacerme un resumen de la historia del equipo? Bueno, pues digamos que el equipo se fundó hace cuatro años, estaba yo solamente con la cantera cuando desapareció el antiguo Cáceres y nos juntamos con el Colegio San Antonio para formar una cantera fuerte, buscamos unos empresarios que apoyaron el proyecto y con el apoyo de la antigua alcaldesa galmenera fundamos el nuevo club para empezar en Les Plata, empezamos el primer año, compramos la plaza luego en Les Oro, ya hemos tres años en Les Oro, hemos cogido una base ya fuerte en la categoría y ahora este año empezamos a dar el paso para seguir creciendo. ¿Se cumplieron los objetivos de la pasada temporada? Bueno, digamos que a medias, porque el objetivo en principio era quedar entre los cinco primeros para tener el factor cancha en play-off, pero con las lesiones que último a última hora pues quedamos más abajo y entramos en el play-off, se puede considerar bueno dentro de los objetivos, pero no el primordial que tuvimos. Entonces, bueno, se puede considerar que a medias, conseguimos el objetivo a medias. Este año tuvisteis muchos problemas para entrar en la categoría de Co-Oro por la financiación. ¿Cómo lo solucionaste? Bueno, pues los empresarios que apoyan el proyecto decidieron dar el proceso adelante, conseguimos unos apoyos de la Junta de Atención y del Ayuntamiento, así como de imputación también, en menor cuantía que otros años, entonces tenemos que suplirla con más imaginación, con más trabajo para poder llevar a cabo el proyecto y se nos resienta mucho. ¿Habéis prescindido de algo este año por esta falta de financiación? Bueno, hemos tenido que bajar el presupuesto bastante, hemos tenido que coger jugadores más jóvenes, que son más baratos, tienen quizás más futuro, con más ganas, pero tenemos que esperar a ver si cuajan, son novatos en Europa y esperar a ver si cuajan bien en la liga nuestra. ¿Qué fichajes habéis realizado este año? Bueno, pues prácticamente casi todos, porque solamente quedan Carlos Cherry, Juan Sanguino y José Antero del año pasado, y entonces el resto son nuevos, son siete jugadores nuevos, dos americanos que vienen de la universidad, y otros que ya tienen una experiencia en Turquía, pero son gente muy joven todos y con mucha proyección. ¿Qué jugadores habéis vendido o traspasado? Bueno, vendidos ninguno, se han ido, eran jugadores de mucho cacho el año pasado, y como el presupuesto ha reducido, se han ido a otros equipos con mayor proyección. Tan solo quizás podemos decir que teníamos un chaval en la cantera, Luis Filiberto, que se va a Real Madrid, que puede decir que es el único jugador que en principio puede considerarse como traspaso, que se ha ido a Real Madrid. ¿Con qué presupuesto habéis contado o contáis esta temporada? Bueno, pues aún no tenemos todavía definido el presupuesto, porque estamos en ello, pero lo que sí es cierto es que va a ser casi la mitad del año pasado. ¿De dónde proviene este presupuesto? Bueno, pues el presupuesto viene de las instituciones y de las empresas privadas, así como de los socios y abonados, y también por las posibles entradas que se ven durante la temporada, pero principalmente de empresas privadas y de instituciones. ¿Los jugadores pueden vivir solo del baloncesto o lo compaginan con sus trabajos? Normalmente en nuestra categoría viven solo del baloncesto, son jugadores profesionales, casi profesionales, que suelen vivir del baloncesto. Hay muchos que están estudiando, que compaginan los estudios, van, siguen estudiando, pero normalmente suelen vivir del baloncesto. ¿El resto de equipos de la categoría están en una situación similar o todo lo contrario? Bueno, pues digamos que hay dos partes, dos partes diferenciadas, que hay seis o siete equipos que están en mejores condiciones, con mejor presupuesto, y luego el resto estamos un poco más, ya con un presupuesto más mediano, y se puede dividir en dos partes de la categoría, los siete o ocho mejores, que con más presupuesto, y el resto que estamos un poco más igualados ya. ¿Cuál es el objetivo de la presente temporada? Bueno, pues en principio nuestro objetivo sería poder entrar en play-off. Poder entrar en play-off, sabemos que es un equipo joven, tenemos mucha ilusión con él porque son jugadores contrastados, pero lo que te dije antes, que esperemos que se adapten bien a la liga y a vivir fuera de su nación, ¿no? Entonces esperemos que se adapten bien aquí al juego europeo y si se adapten bien podemos entrar en play-off y dar buenos resultados. ¿Qué otras categorías existen dentro del club? Bueno, nosotros tenemos la cantera de casi 300 chavales, que juegan desde minibasque, bueno, tenemos una escuela de minibasque que empiezan a los tres años, luego tenemos ya minibasque, infantil, cadete y juniors, y tenemos luego equipos en diputación, en la liga provincial, y este año pasado tuvimos un equipo en primera nacional. En cambio este año vamos a dar un salto más y vamos a tener un equipo en Liga EVA para que los jugadores que salen de la cantera puedan tener mayor proyección y puedan llegar al primer equipo con más facilidad. Seguramente el equipo de Liga EVA juegue más partidas, también conversaciones con el ayuntamiento para que sea allí donde juegue este año. ¿Hay jugadores de la cantera que juegan actualmente en la de Coro? Bueno, ahora mismo Juan Sanguino es el jugador de la cantera de Cáceres, del antiguo Cáceres. Tenemos un chaval que está en el equipo EVA que está entrenando también con el primer equipo, que es Carlos Ferreiro, que está en la cantera nuestra también, y luego tenemos varios juniors que van a dar el salto, van a estar entre EVA y el primer equipo, compaginando un poco los dos equipos para dar el salto. Explícame en qué consiste la campaña de abonados 2011-2012, si a Cáceres, si a Extremadura. Bueno, lo que queremos con esta imagen es que, digamos, que los cacereños, la ciudad, se identifique con el equipo, que es un equipo de la ciudad, que no es un antojo de cuatro personas, sino que es un equipo de toda la ciudad. Nosotros estamos aquí para que la ciudad progrese y nosotros aportamos nuestra pequeña parte con el deporte, dándole por toda España continuidad a lo que quiere la alcaldía ahora de patrocinio de la ciudad monumental. El equipo se va a llamar Patrimonio de la Humanidad este año, que hace Patrimonio de la Humanidad, y lo que pretendemos es eso, que todo el cacereño se sienta, identifica con el equipo, que el equipo sea de toda la ciudad, no solamente de los que juegan a baloncesto. ¿Qué le dirías a los cacereños para animarse a abonarse a este equipo? Bueno, pues que lo sientan como algo suyo, que sientan que el equipo es de todos ellos, que este año además va a haber espectáculo, porque hay jugadores muy atléticos que van a dar un espectáculo muy bonito, y que sientan que el equipo es suyo, y que es algo más de ellos, que pueden venir a verlo cuando quieran, y estamos aquí para que disfruten todos los cacereños del deporte. Y por último, ¿cómo habéis empezado esta temporada? Bueno, pues hace poco hemos empezado, no más que hemos jugado un partido de pretemporada, jugamos con esta ciudad real, se ganó bien, se ganó por 30 puntos, el equipo ha empezado bastante bien, está con muchas ganas, son gente muy joven, con muchas ganas, que va a ser un juego muy alegre, que corren mucho, saltan mucho, y yo creo que podemos tener un año bastante bueno. Hasta ahora hemos jugado solo en ese partido, bien, y el sábado jugamos el siguiente partido en Alamal de la Mata, contra un equipo ya de Leijoro, también de nuestra categoría, que se podrá ver un poco más cómo evoluciona el equipo. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Gracias.